La reunión era en el obispado, no con el obispo, porque el obispo está en la conferencia episcopal. Justo ayer fue la noticia de que fue designado vicepresidente segundo de ese cuerpo tan importante. La reunión estaba prevista, la organizaba la diócesis, en virtud de que una de las causas que fueron elevadas a juicio y que iba a comenzar el día de hoy, es la del laico perenera, Wenceslao Perenera. Entonces los miembros de la iglesia, laicos, sacerdotes, religiosas, quisieron tener un encuentro con la familia de Wenceslao, su mujer, su esposa y sus tres hijas, y nos pidieron que, en este caso la secretaría y los abogados querellantes pudiéramos estar presentes. Fue una invitación de ellos, ¿no? Y eso fue, fue muy lindo, una convocatoria muy grande, porque estaban muchísimos laicos, incluso del interior. Vinieron de Chepe, de Chamical, laicos de acá de La Rioja, de los barrios, de las comunidades cristianas. También había religiosas que viven en las zonas populares, bueno, varios sacerdotes, algunos de la capital y otros del interior. El vicario general, que es el padre Roberto Queirolo, y en ese marco se le entregó a Coca una carta que dejó el obispo antes de viajar a Buenos Aires, bueno, muy linda, de afecto, pero también de apoyo a la causa judicial. Y como el obispo en Buenos Aires se enteró de la novedad del día anterior, que fue la suspensión del juicio, también el obispo mandó una nota a nosotros, a los organismos y a todos los que estamos comprometidos con los juicios de lesa humanidad, de preocupación, y también sumando su voz y todo lo que esté a su alcance a hacer para pedir que no se frene el juicio de, no, no solo porque se trata de buen selado, todos los juicios de lesa humanidad. Y bueno, así que tuvo mucho ese condimento la reunión. Cuando fue prevista no sabíamos que iba a pasar esto, que el día anterior íbamos a enterarnos y notificarnos de la suspensión del juicio. Bueno, así que todos tuvimos declaraciones, que yo además adelanté el día anterior, saqué un comunicado de prensa, donde expresamos la preocupación por lo que está sucediendo, porque nos da la impresión de que detrás de esta suspensión, obligada por la excusación de un juez que no quiere participar, que se inhibe, hay como un freno a las causas judiciales, una obstrucción de justicia que nos parece gravísima.